Gracias, presidenta. Precisamente hoy, que es 1 de octubre, se cumplen tres años del referéndum de autodeterminación en Cataluña, un día que el pueblo catalán y todos nuestros pueblos hermanos creo que recordamos con orgullo, con dignidad y que, sin embargo, es un día de vergüenza para los cuerpos policiales en el Estado español. A las imágenes me remito. Dudo que nadie de los que me ha precedido en la palabra y que han hablado de la honorabilidad del cuerpo fuese capaz de defender ante un observador mínimamente objetivo que esas imágenes de agresiones policiales contra votantes sea algo defendible. Hoy mismo sabíamos, por ejemplo, que el policía que dio una patada voladora saltando varios escalones ha sido identificado y que procederán, supongo, espero algún día, a que dé respuesta por estos hechos. Esas fueron las agresiones más visibles, pero luego estuvieron agresiones menos visibles que también utilizaron la policía. Fue la Operación Cataluña, fueron estos dosieres, estas tramas que nos conectan con lo que hoy hablamos, la Operación Kitchen. El uso de una policía política para, con la guerra sucia, tratar de desgastar a adversarios políticos, sean otros partidos políticos españoles, sea el independentismo o sea también para proteger esta omertá que permitía que el Partido Popular siguiese en sus tramas de corrupción. Nos recuerda a personajes siniestros a los que todos nosotros nos gustaría haber olvidado, pero no nos podemos permitir este lujo. Debemos recordar a Fernández Díaz, a Cospedal, a Sáez de Santa María. A toda esta gente debemos recordarla para recordar lo sucio que puede llegar a ser el ejercicio del poder en el Estado español. Hay que dar curso a esta comisión de investigación, hay que llegar al fondo, esperemos poder llegar al fondo sin censuras. Ayer mismo, por ejemplo, Villarejo trascendía una parte de este sumario desclasificado que decía, hay unas informaciones de puta madre en Andorra que se han parado casi todas por el emérito. Si es que siempre está el emérito en todos lados. Eran unas informaciones, parece, sobre la corrupción de Puyol, pero con la Casa Real hemos topado, con esa Casa Real que no se nos deja investigar con una comisión como la que hoy sí que se puede aprobar. Y qué paradoja la corrupción de los Puyol, que se nos reprochó muchas veces a los independentistas como si fuese responsabilidad nuestra y que, por cierto, parte de la izquierda española también cayó en esa trampa. Recuerdo unas palabras del ahora ministro Alberto Garzón diciéndonos que la independencia la íbamos a hacer de la mano de Puyol. Pues digo, qué paradoja que no solo el independentismo no tiene nada que ver con esta corrupción de Puyol que ayer trasladaban estas palabras de Villarejo, sino que investigarla terminaría implicando no al independentismo, sino al rey, el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Por tanto, a favor de que se investigue cualquier trama corrupta, a favor de que se llegue al fondo, caiga quien caiga. Muchas gracias. Gracias, señor Butrán.